¡Tartida de queso, mua! ¿Qué pasa, muelas? Dime, mona. ¡Broder, te amo! ¡No! ¡Muas! ¡Claro, claro! ¡Muana, muana! ¡Vamos allí, ma puta fuego de panas! Es que ya me estoy empezando a poner fofiblandis y me quiero poner vikingos. ¡Imposible, manín! Me acabo de prender esta chistita, te juro no lo puedo, mua! A ver, bro, no te niego que te veo más fresco con la comunión de Frozen. Pero bájale un poco el dembow porque... ¡Tartida de queso, mua! Lo que iba diciendo, que te veo Mambo Kings con tu tartida de queso, muano, pero... ¡Ratón, escúchame! ¡Vamos al gimnasio! ¡Vamos al puta gym! ¡Que si no... ¡Vamos al gim... ¡Tío! ¡Muas! ¡Soy esta puta polla! ¡Soy que seas un mediocre de mierda! ¡Que no quiere nada de la vida porque no te gusta nada! ¡Solo puma Sheisha! ¡Lanteate la puta vida! ¡Y vamos a entrenar! ¡Soy yo, mano! ¡Poder, pues claro! ¡Soy yo, mano!